Hola, hola, hola. Muy bien, todos en esta época están todos landosos, pero vamos a darles hoy día una clase cómo hacerse la peluca solitos, sin nadie que te contamine, que te contagie coronavirus, ni tanta nota. Muy bien, lo primero es sacarse la pijama. Muy bien, está. Cuerpo de zancudo de dengue. Ahora sí, empezamos. Una tijera. Ahí está, listo. Ahora sí. Haces, levantas, observen, observen, levantan todo esto ahí, ahí, luego ahí y todo lo que está sobrando encima de los dedos lo cortas. Corta nomás, no tengas miedo, no va a pasar nada. Observa. Vamos a empezar, ¿está? Primero, observen. Todo de arriba para abajo, donde sea normal. Ahí está. Para arriba lo que queda. Ahí está. Seguimos. Observen. A ver si el pelo está grande. No hay problema. Métalo la mano al ras del cuero cabelludo, ahí. Ahí, ahí. Al ras del cuero cabelludo. Y descarguen. Muy bien. Descarguen nada más. Hasta la tijera está buenísima. Ahí está. Muy bien. Ahí seguimos. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Ahí todos los costaditos. Ajá. Muy bien. Luego, esto, un peine, dos peinas para acá. Todo al rincón. De aquí le tiran, ¿ah? Al otro lado igual. Y esto que sobra, le lanzas. A ver. Mira qué tal se descargó. Falta. Falta todavía. Falta. Falta. Ven. Ahí está. Ahora, como ya la tijera es muy grande, vamos a sacar una tijera. Una tijera. A ver. Una tijera. Atención, esperen. Está una tijera nueva. Perfecto, claro. Pero, porque el pelo ya está más chiquito. A ver. Aguanten, aguanten tranquilos. Ahora sí. Ahora sí. Esto ya ayuda a más pequeña tijera. Es el corte más. Ahí está. Vieron. Muy bien. Están viendo. Estoy haciéndome la peluca solito. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Normal. Ajá. Por todos los costados puedes. Y nada, pareciera que estás haciéndolo horrible, pero en la verdad está muy bien. Muy bien. Ahora, como no soy un zurdo, ahora sí tú tienes a alguien quien te corte normal, haces esto. Ya está. Ya está. Ahora, muy bien. Miren qué tanto se ha descargado. Mucho ya. Muy bien. Ahora, la patilla, ¿tien? Lo puedes cobrar. A ver. Depende de la patilla que tú quieras. Mira. Pucha, sé. Corte. Corte. Corte.